Hola, muy buenas a todos, bueno ya tenemos disponible la actualización 1.71 para Playstation 4 Se ha lanzado esta misma mañana y bueno, básicamente lo que trae esta nueva actualización Bueno, aparte de mejorar la estabilidad del sistema, que bueno, esto básicamente lo traen casi todas las actualizaciones Aparte de esto, también, bueno, también es para arreglar los fallos que hubieron con la actualización anterior, la 1.70 Hay gente que bueno, básicamente actualizó la consola y luego empezó a irle mal Eran dos errores diferentes, había la gente dos errores Y bueno, hay gente que se congelaba la pantalla, otras personas que no podían entrar en el juego No podían entrar en aplicaciones y tal, bueno, eran unos dos fallos Yo no he tenido ese problema, esto va como va, hay usuarios que sí que han tenido algún que otro fallo Y bueno, otros que no, yo desde luego no he tenido ninguno Pero bueno, con esta actualización, supuestamente los fallos de la 1.70 se han corregido Y ya no vais a tener los dos errores estos que daban Luego también se ha mejorado, bueno, el chat El chat antes era para 8 personas y ahora se ha aumentado a 16 personas Yo ya lo he comprobado, es verdad Bueno, no sabía si el chat de voz era solamente para 8 personas Porque tampoco lo uso mucho y si lo uso, lo uso con 2 o 3 personas Pero bueno, supuestamente es de 8 personas y se ha aumentado a 16 Así que ahora vais a poder chatear con 16 personas a la misma vez Luego también, aparte, y finalmente se ha mejorado, bueno, se ha mejorado no Había un error con el DualShock 4 que básicamente te desactivaba Se te desactivaba, perdón La funcionalidad de la vibración, básicamente te la desactivaba No vibraba el mando Cuando apagabas o te ponías la consola en modo espera y tal La función del vibrador del mando se te desactivaba Pues bueno, esto ya se ha configurado bien Y ahora supuestamente no vamos a tener ningún tipo de fallo con el DualShock 4 Y la vibración, que el mando se volvía un poco loco Y bueno, ahora que lo pienso Yo no tengo, yo, es verdad, yo no siento vibración en el mando Los primeros días sí y no la he desactivado Y se me ha desactivado automáticamente Y ahora caigo Pues bueno, ahora la activo y a ver si es verdad que no se vuelve a quitar Y bueno, básicamente esto es lo que trae la nueva actualización La 1.71 A ver que nos trae la próxima actualización Porque bueno, ya sabéis como es Sony Que cada 2x3 saca actualizaciones nuevas Pero bueno, mientras sea para nuestro bien Para mejorar la comunidad de Playstation Pues bueno, bienvenidas sean Y bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima